hola a todos yo soy flor yo soy juan y él es otto está jugando con un palo no lo van a ver nosotros somos argentinos y estamos recorriendo europa en cápter este es el tercer episodio y en esta ocasión está oficiado por la lluvia está chequeado super chequeado en este episodio les vamos a mostrar lo que recorrimos durante estos días y como nuestros planes se fueron modificando por la lluvia pero antes de mostrar lo que vivimos en el capítulo anterior esa noche fue nuestro primer problema con estela nuestro camper al llegar el estacionamiento quisimos prender las luces y usar el agua pero no funcionaba nada y 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 Llegamos a la Calabria. Atrás dejamos a Sicilia, dejamos el barquito, allá se ve por el espejo. Un poco sucio, dejamos el barquete y emprendemos camino por la Italia continental. Atrás dejamos el barco de la Calabria. Atrás dejamos el barco de la Calabria. Cruzamos Sicilia e inmediatamente seguimos camino. Luego de transitar una ruta que no estaba en muy buen estado, llegamos a la playa. Nuestro destino, Tropea. Tropea, también conocida como la Perla del Tirreno, cuenta con un centro hermoso y muy pintoresco de callecitas empedradas y lleno de locales y restaurantes. Además, el color del agua que baña sus playas hacen que este pueblo de la Calabria sea elegido por cientos de turistas durante el verano. Aquí, se nos dificultó poder elegir un lugar donde poder estacionar el camper y pasar la noche. Todos los lugares, o casi todos, son de pago y como le contábamos en el capítulo anterior, tratamos de buscar lugares gratuitos así podemos ahorrar unos euritos. Finalmente, y gracias a la aplicación que utilizamos, encontramos un lugar muy tranquilo cerca del puerto donde podíamos llegar rápidamente a pie, a la playa y al centro de Tropea. Algo que notamos aquí en el sur de Italia es la falta de lugares para descargar y cargar el agua del camper. Sobre todo en esta época del año, que es invierno, y obviamente Tropea no era la excepción. Es por eso que luego de pasar dos días allí, tuvimos la necesidad de salir en busca de algún otro lugar que nos ofreciera estos servicios que son tan importantes para vivir en un camper. Y fue así que llegamos al lago Cirino en la región Basilicata. Aquí decidimos pasar unos días entre la naturaleza y paramos en este hermoso lugar, un lago azul, natural, en medio de la vegetación, que lo bordea una senda peatonal y un par de restaurantes y bares. El lugar en sí es muy pequeño y tan solo con un par de horas alcanzan para recorrerlo, pero en nuestro caso pasamos aquí tres días, ya que cuenta con un espacio público para campers donde podíamos cargar agua, descargar las aguas grises y negras y además tener acceso a la electricidad tan solo pagando dos euros las seis horas de uso. Hasta ahora y en lo que llegamos de recorrido, este fue el lugar con mayor cantidad de facilidades que hemos encontrado en el sur de Italia. El entorno donde nos encontrábamos parando estos días era muy lindo verdaderamente, pero luego de un par de días de lluvia y sin poder salir, los pocos metros cuadrados de nuestra casita con ruedas se empezaron a sentir y tuvimos ganas de cambiar de puesto y tratar de buscar un clima un poco más agradable. Y así fue como nuevamente retomamos las rutas, pero esta vez en sentido hacia Salerno con la intención de poder recorrer la Costa Malfitana. En Salerno pasamos dos días donde la lluvia no paró y además cada vez que mirábamos el pronóstico, este nos marcaba que se iban a venir diez días más de lluvia. Por eso que nuestro deseo de recorrer la Costa Malfitana debía esperar. Entonces cambiamos los planes y salimos para Pompeya. En esta ciudad obviamente recorrimos su parque arqueológico. Hace dos mil años esta ciudad sufrió repentinamente y en cuestión de minutos la furia del volcán Vesuvio, dejándola enteramente sepultada. Entre 1594 y el 1600 un arquitecto se puso a construir un canal para portar, para llevar el agua del río Sarno hacia la fábrica de armas de un pueblo que está acá cerquita, que se llama Torre Anunciata. Fue ahí cuando se descubrieron las ruinas de Pompeya. Esto lo aprendí recién gracias a este mensaje que está justamente en las ruinas de Pompeya. Pompeya en su momento era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Se estima que en aquel momento vivían alrededor de 30.000 personas. El parque arqueológico se encuentra en tan buenas condiciones de conservación que ayudaron y ayudan a entender mejor cómo era la vida hace dos mil años atrás. La ciudad contaba con un anfiteatro donde se podían ver las destrezas de los gladiadores, un teatro grande, un teatro pequeño y un foro donde se desarrollaba la vida política, económica y religiosa de la época. Hay muchas casas de la aristocracia que aún podemos apreciar, así como también se pueden conocer las diferentes actividades económicas que allí se desarrollaban. Uno de los lugares que más personas atrae del parque arqueológico es el Lupanarium, uno de los prostíbulos de la época. Podemos ver las camas que servían a la clientela, así como también frescos eróticos. Una de las cosas más impactantes, sin dudas, fue ver cómo quedaron los cuerpos ante la inesperada erupción del volcán y la imposibilidad de muchos de escapar del desastre natural. Muy cerca de Nápoles y de la costa malfitana, Pompeya es un destino imperdible, muy bien conectado por la red de trenes de Italia. Actualmente el precio de la entrada al parque arqueológico de Pompeya es de 18 euros. Se puede recorrer por tu propia cuenta o contratando el audioguía o el servicio de los guías locales. Sea cual sea la forma que elijas para recorrerlo, seguramente vas a disfrutar mucho de la visita a Pompeya. Nosotros la recomendamos a todos quienes visiten Italia. Y bien la lluvia no era lo que nosotros queríamos, ya que no nos permitía salir a recorrer. Creemos que una de las cosas más difíciles fue aprender a vivir sin la electricidad, ya que nosotros la obtenemos de los paneles solares. Y con tanta lluvia era muy difícil recargar las baterías. Y bueno, nos encontramos frente a situaciones donde no podíamos cargar los teléfonos, no podíamos cargar la computadora, hasta llegamos al punto de tener que apagar la heladera y empezar a consumir alimentos que no necesitaran cadena de frío, ya que por varios días no pudimos utilizarla por la falta de sol. Y bueno, después de esta reflexión y de esta semana de muchísimo aprendizaje, ya damos por cerrado este tercer capítulo. Estamos preparándonos ya para cenar y disfrutando de finalmente días de sol. Les vamos a estar mostrando todo lo que estamos recorriendo en los próximos capítulos. No olviden de suscribirse, activen la campanita y si quieren seguir nuestro viaje día a día, nos pueden seguir también en nuestro Instagram, arroba bandeados. Nos estamos por ir a comer, les mandamos un beso y que disfruten de todo. Gracias. Gracias.